Mi nombre es Zulema Hattin, soy periodista con estudios en ciencias políticas. El expresidente colombiano Álvaro Uribe tomó acción legal al presentar formalmente una querella por calumnia contra la excongresista Zulema Hattin. Uribe designó a Belardo de la Espriella, uno de sus asesores legales más cercanos, para iniciar la querella por calumnia contra Zulema Hattin el viernes 25 de agosto. La noticia la compartió el exmandatario en su red social X. Esta acción sigue a las recientes declaraciones de Hattin ante la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, donde mencionó a Álvaro Uribe, relatando una visita que le hizo en 2002 para denunciar que actores ilegales estaban obstaculizando las candidaturas de diversas personas. Según ella, la respuesta de Uribe fue interpretada como posiblemente motivada por intereses políticos. Uribe refutó enérgicamente las afirmaciones de Hattin y prometió llevar el caso al ámbito judicial para desmentir sus alegaciones. En una declaración en la red social X, Uribe aclaró su posición. Si la señora Zulema Hattin me preguntó si denuncia una amenaza que supuestamente recibió de los paramilitares, es coherente con mi carácter responder, denuncie con pruebas, nada más.